Bicicleta, cuchara, sin apuntar, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Repítelas. Bicicleta, cuchara, manzana. Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? ¿Podría restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7? 93, 86. ¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho hace un poquito? No. Bicicleta, cuchara, manzana. Bicicleta, cullera, poma. Bicicleta, cuchara, poma. Cullera, manzana. Bicicleta, poma. Bicicleta, cullera, bicicleta, manzana. Poma. Bicicleta, cuchara, manzana. Bicicleta, cullera y poma. ¿Tú de qué te olvidas? Bicicleta, cuchara, poma. Gracias.